Estuvo en la región norte del estado. Este fin de semana, el Tigre Mejía estuvo presente en la región norte de Coahuila, en donde visitó algunos municipios y tras sus recorridos, fue escuchando las carencias de los habitantes y brindando propuestas para mejorar la calidad de vida de estos mismos. En su visita al municipio de Zaragoza, Ricardo Mejía Verdeja, mencionó que traería más empleo a través de empresas y que a su vez cuidaría el agua para detonar el desarrollo de la región de manera sustentable. En su visita a Piedras Negras, el petista señaló estar comprometido con la seguridad de las familias, por lo que reafirmó su compromiso de desaparecer las diferentes corporaciones policiales y hacer una nueva. En Acuña, tras un recorrido por el municipio y una pega de calcas, el candidato gobernador reafirmó su compromiso con el empoderamiento de la mujer y la atención integral a jóvenes, pues aseguró son dos pilares fundamentales en su proyecto, por lo que su gestión inyectará recursos como nunca antes se había visto en la historia. Informó para Enlace 13, Montserrat Rodarte.